Música Que malo es querer y no ser querido, que malo es amar y no ser correspondido, que malo es querer y no ser querido, que malo es amar y no ser correspondido. Música De decirte vida, cuanto mi alma te adora, tu gozas al verme por ti padeciendo, y a todos le cuentas que por ti me muero. Música Que malo es amar y no ser correspondido. Música Ya que yo no lleno tus aspiraciones, no seré un estorbo de tus ilusiones, Dios quiera que encuentres al rey de tus sueños, siendo tu feliz yo seré también, aunque no sea tu dueño. Música Que malo es querer y no ser querido, que malo es amar y no ser correspondido, que malo es querer y no ser querido, que malo es amar.